Asambleísta Mari Verduga, perdón, Mari, perdón, Asambleísta Mauricio Proán, está en la sala. Sí, si me puede poner la presentación, por favor. Bueno, primero, gracias señora Presidenta por la palabra y compañeros, compañeros asambleístas, buenas tardes. Gracias. Veo en el informe que presentó la Comisión de Biodiversidad y creo que tiene los suficientes argumentos tanto constitucionales, jurídicos, económicos y sociales para provocar esta autorización que es solicitada por el Presidente de la República. Yo quiero hacer referencia a una de las resoluciones, la resolución 3, que indica que la función ejecutiva instaurará un sistema de monitoreo integral por niveles de los impactos que las actividades extractivas autorizadas generen sobre las personas, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el ambiente en el Parque Nacional Yasuní. Cuando uno revisa, y para muchos asambleístas indican que se va a ver un impacto fuerte, que va a terminarse el parque, quiero demostrar con algunas imágenes satelitales lo que se puede hacer hoy con la nueva tecnología. En este caso vemos lo que se está haciendo actualmente, se tiene todavía, se tiene un monitoreo, por ejemplo, de los patrullajes que se hace a nivel de la zona del Yasuní, se tiene la ubicación de los radios en la zona. Estas dos informaciones provocan estos mapas en donde se puede decir que avistamientos están lejos de la zona del bloque 31 y 43. Pasemos, también se está cumpliendo con lo que dice el reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador y a nivel de la explotación ya petrolera, se está trabajando en monitoreos del éxito de revegetación, del control de la erosión, de piscinas de exposición de ripios, descargas líquidas, emisiones atmosféricas, ruido y también lo que es invasiones de terreno y avance de colonización. Eso se está trabajando, cumpliendo, como les digo, con este reglamento dentro de estos planes de manejo. Pasemos. La propuesta que está dentro de la resolución es no solamente tener un nivel puntual de seguimiento, sino tener tres niveles. Un nivel regional en donde incluye Yasuní, zona intangible y la zona de amortiguamiento. Un nivel local en donde incluyen los bloques, tanto donde está el IDT y el bloque 31, y bajar el nivel puntual que se está ejecutando y se puede mejorar, como es donde se ejecuta la actividad petrolera. Esta propuesta hemos estado trabajando con un ecuatoriano que es candidato a PHD, especialista en manejo de recursos naturales en proyectos petroleros y mineros del Reino Unido de la Universidad de Leyes, quien ha pasado ocho años en el Yasuní trabajando en lo que es monitoreo. Pasemos. Este es el primer nivel. Con el uso de imágenes satelitales, sí, y en este caso por ser bosques nublados, se puede trabajar con radar para que se pueda tener imágenes pasando las nubes y penetrando al bosque hasta el suelo. Se puede tener estas imágenes y se puede realizar desde este nivel el control de la deforestación y tala ilegal. Puede hacerse hasta mensualmente, semestralmente, para ver cuánto, si está avanzando o no la deforestación. Se puede cuantificar el secuestro de carbono, se puede ver los efectos de cambio climático, se puede ver la producción de oxígeno, se puede ver los niveles fotosintéticos, se puede trabajar en lo que es humedad y agua, en lo que es evaporación y condensación. Y lo que es importante y lo que se discute, podemos tener un catastro de comunidades indígenas en el Parque Nacional de Chuní y en la área de influencia y lograr un monitoreo de las evidencias de los pueblos en aislamiento voluntario, que eso es una de las cosas importantes que se puede hacer con este monitoreo. Pasemos, por favor. Este es un ejemplo, no se dislumbra bien, pero donde ven las flechas amarillas desde el satélite se puede ver unos espacios vacíos. Se ha hecho la comprobación, esto es en otro sitio, no es en las zonas donde va a haber la explotación. Se ha hecho la comprobación y se ha demostrado que sí, que son sitios donde puede haber existido los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, se puede hacer un seguimiento, sin tener contacto con la gente, sin poder contagiarle a veces de alguna enfermedad o tener los contactos con los pueblos en aislamiento voluntario. Pasemos. Un nivel dos, en la cual, en base a una línea base de lo que es conservación, podemos trabajar, como en la imagen de abajo, es en el bloque. Cuando uno ve la imagen satelitada en la parte de arriba, se puede revisar toda la infraestructura que pone una petrolera, en lo que son plataformas, en lo que son estaciones, oleoductos y vías de acceso. Y cuando se le trabaja la imagen, uno puede ver y predecir qué impactos pueden tener estas construcciones y toda esta parte de infraestructura dentro del parque para poder hacer procesos de evitar estos problemas de contaminación. Pasemos. Hay un ejemplo. Por ejemplo, en el primero, se puede ubicar la infraestructura petrolera en zonas de menos sensibilidad ambiental. Se puede diseñar previamente lo que es el impacto biótico y abiótico en toda la zona. Se puede trabajar, si se va a hacer vías, y como en este caso no va a haber vías, el impacto que puede producir una vía dentro del territorio. Y vemos en el ejemplo último. Esta es una plataforma petrolera que no tiene más de una hectárea, que no tiene caminos para llegar. Es una plataforma petrolera elitransportada que al final, en la salida, en la fase de abandono que se llama en las petroleras, puede llevarse todo el material que se usó, se puede recomponer las geoformas indicadas en el sitio y se puede hacer una revegetación con especies nativas. Pasemos. Y un nivel tres, que es ya de la ubicación donde están las instalaciones petroleras, que se está haciendo en un proceso excelente de ubicación, de control de agua, control de suelos. En este caso, se puede incrementar con monitoreo, con imágenes de alta resolución, como lo que son radares, hiperespectrales y también gláceres. En la figura primera vemos, es una estación petrolera en la Amazonía, con una imagen normal. Uno se le puede tratar y hacer ver qué efecto puede tener alrededor de una vegetación. Y en la esquina tenemos un mapa de afectación de ruido, que con la imagen satélite uno puede saber si está afectando fuertemente el ruido alrededor de las instalaciones. Pasemos. Este es un ejemplo también del monitoreo que se puede realizar. Siempre la vegetación al lado de la infraestructura petrolera puede darnos indicadores biológicos del impacto ambiental y hacer las correcciones posibles. Con estas imágenes uno puede saber hasta cuánto de nitrógeno está en las plantas, cuánto de clorofila, cuánto de carotenos y con eso puede uno identificar un nivel de contaminación alrededor de las plantaciones patroleras. Pasemos. Como conclusión, yo creo y respaldando a las resoluciones de nuestra Comisión de Biodiversidad, creo que es necesario un sistema de monitoreo integral que nos informe científicamente qué pasa en el Parque Nacional de la Zuní para realizar los correctivos ambientales inmediatamente. Con el uso de tecnología de punta, sensores remotos y SIG, se puede lograr la cobertura total del Parque Nacional de la Zuní y conocer presencia o no de grupos de aislamiento voluntario sin acercamientos físicos. Mejorar y retroalimentar a lo que es los estudios de impacto ambientales, los planes de manejo ambiental y auditorías ambientales que se dan en la actualidad. Un manejo de registros de monitoreo y acceso digital remota a través de bases de datos georreferenciadas en tiempo real. Esto ayudaría fuertemente a seguir, como decimos nuestro gobierno, siguiendo protegiendo el Yasuní que es de todos y es un sitio en donde tenemos que tener en el futuro, es la riqueza del Ecuador. Para terminar, mi apoyo al informe de la Comisión de Biodiversidad, debo indicar que existe la voluntad de la Asamblea y del Gobierno Nacional para conservar el Parque Nacional Yasuní. Con transparencia, con responsabilidad, todo esto para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.